¿A qué ha sido debido? Pues principalmente al nivel de conectividad que hemos alcanzado, al nivel tecnológico. Hoy en día casi todo el mundo tiene un PC, todo el mundo tiene acceso a Internet, cuenta de Messenger, de Facebook, etc. Entonces, esto ha promovido el hecho de que los creadores de malware vean rentable el negocio y se dediquen en modo de mafias cada vez más, digamos, más... ¿Cómo expresarlo? Bueno, unas mafias cada vez más... cuyo trabajo es cada vez más específico, más dedicado. O sea, ya no es el típico chaval que está en su garaje y dice voy a hacer un malware para demostrar mis conocimientos, para obtener reconocimiento, para hacerme famoso. Ahora son mafias ya incluso que tienen relación con todo tipo de contrabando, pues bien, de drogas, de lo que sea y que se dedican también a esto porque es un foco de ingresos bastante importante. Vamos a ver un pequeño vídeo que viene a decir, bueno, que viene a reflejar el nivel tecnológico que hemos alcanzado. No, no hace falta. Bueno, en el vídeo vemos a Max, que se hizo bastante famoso por todos los vídeos que publicó acerca de acciones delictivas y demás. Está en un bar y dice que va a conseguir a través del móvil enviar un mensaje a todos los que están en el recinto. Bueno, no sé si se ve muy bien. Ahí vemos que ha mandado el mensaje, empieza a llegar y a todo el mundo lo ha recibido. O sea, el nivel tecnológico y de conectividad que tenemos es bastante importante. Vamos a ver otro vídeo también de Max, que esto es bastante sencillo de hacer. Lo que cuenta, cuenta simplemente que está en el trabajo y le ha introducido un backdoor a uno de los compañeros. En el momento en que pasa al lado del jefe le va a poner un juego en pantalla. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. En cuanto a países creadores de malware se refiere, tenemos un top 4, que son Rusia, Ucrania, China y Brasil. Son países que tienen un eminente desarrollo de malware que es que es asombroso. Por ejemplo, en Ucrania y Rusia surgen la mayor parte de los gusanos, que es malware que se propaga a través o bien de correo o bien de unidades mapeadas, extraíbles, etc. En Brasil, sobre todo, malware que roba contraseñas bancarias, que son bambras. Y en China, malware que roba contraseñas de juegos como lineajes, web, etc. Bien, en la siguiente diapositiva podemos ver para qué molestarse en ir al banco a robar cuando lo podemos hacer sencillamente desde casa. O sea, ya nadie se molesta en hacer esto porque es muy sencillo. Os voy a hacer una demostración con un malware bancario para que veáis cómo simulas en una página del banco y cómo roba las contraseñas. Bueno, esto es la UMWAT, que es un entorno de virtualización de sistemas. Operativos, que es donde hacemos muchas pruebas. Hay malware que detecta estos entornos, pues bien, la UMWAT, la VirtualBox, etc. Y nos vemos obligados a realizarlos en equipos físicos. Pero bueno, la mayoría funciona bien en equipos virtualizados sin necesidad de infectar. Gracias. 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 Vale, esta es la página oficial del Bank of America. Ahora mismo tenemos el equipo limpio. Accedido, en la parte izquierda, fijaos, que aparece para que introduzcamos el ID y la cuenta. Lo que vamos a hacer es ejecutar el malware, que es este fichero que tengo aquí. Una vez ejecutado, habéis visto que se ha borrado. Y si volvemos a acceder a la página... Vale, al acceder a la página, veis que ahora aparecen unos nuevos campos, que es para que introduzcas el número de la tarjeta y luego el PIN. Esta era la anterior. Y esta vez una vez que nos hemos infectado con el malware. Para el usuario es totalmente transparente. Tú no sabes que estás infectado. De hecho, si tú introduces tus claves correctas, accederás a la página del banco sin ningún problema. El trolleno bancario lo que hace es almacena las claves encriptadas en un fichero de texto y luego se lo envía al creador del malware. Vale, fuentes de infección. Vamos a hablar de tres tipos. Lo que está ahora cada vez en más auge son las redes sociales. Pues sobre todo porque cada vez se utiliza más. Hace un par de semanas salió publicada una noticia de Facebook donde dice que han llegado a los 250 millones de usuarios. 100 de ellos han sido en los últimos seis meses. O sea, hoy en día casi todo el mundo tiene cuenta en alguna red social. Esta es una gráfica donde se ve la evolución del malware que ha afectado a redes sociales a lo largo de los años. Y vemos que va habiendo un incremento. Bien, cada vez es más común, sobre todo utilizando comentarios que hacen referencia a contenido sexual posteados en las redes sociales donde nosotros pinchamos en los enlaces y en vez de acceder a los vídeos, fotos y demás, lo que hacemos es que acabamos infectándonos. También es muy común que nos lleguen o bien mensajes a través de la aplicación o bien emails indicándonos que alguien quiere agregarnos para ser nuestro amigo. Cuando en realidad se trata de un enlace para infectarnos. Vale. ¿Qué problema tienen las redes sociales? Principalmente que podemos poner información muy detallada. O sea, no solo ponemos bien nuestro email, nuestras preferencias, podemos detallar incluso nuestro número de teléfono, nuestra dirección. Hay que tener mucho cuidado a la hora de introducir todos estos datos. Cada vez se tiende más a enviar emails personalizados. Hay malware que lo que hace es recoge campos específicos de los usuarios de estas redes con el fin de querer una base de datos donde ponga email y aficiones, gustos, películas que le gusten, etc. Entonces después les mandan emails personalizados donde les dicen, por ejemplo, si a mí me gusta, no sé, el señor de los anillos, me dicen, va a salir una nueva versión. Aquí tienes el vídeo. O sea, intentan captar al usuario cada vez más de manera específica. Ya no es tan general como antes. Un malware que se ha hecho bastante famoso por utilizar redes sociales, el Conface. El Conface salió en agosto del año pasado. Y lo que hace es, mirando las cookies, obtiene los credenciales con los que nos hemos logueado la aplicación y luego lo utiliza para postear comentarios, que obviamente nosotros no ponemos, y postea enlaces para que o bien nuestros amigos o gente que lo lea acceda a páginas web y se infecte. Hemos recibido, eso, en unos 8 o 9 meses, alrededor de 18.000 muestras. Y también tiene la particularidad de que modifica el host, que es el fiche de direcciones de Windows, para impedir que accedamos a páginas de antivirus. O sea, que nos redireccione a local o a cualquier otra página que sea de malware. Del mismo modo, funciona como una botnet, que quiere decir que tú le puedes mandar comandos. Pues comandos para que abran páginas web, para que se descarguen malware. Normalmente son falsos antivirus que hablaremos más adelante. Y este es el ejemplo que podemos ver, es casi siempre el mismo. Lo único que cambia es en VideoPostedBy, pues cambia el nombre. Pero lo que es el Tem es siempre lo mismo. Accedemos a un vídeo y a la hora de verlo nos indica que nos falta un control de Flash Player y que tenemos que descargarlo. Y al descargarlo, pues lo que nos está descargando en realidad es el malware, por lo que nos infectamos. Spam. Vale. El 90% del tráfico mundial de correos es spam. O sea, son alrededor de 200.000 millones de correos. O sea, os tenéis que hacer una idea de los perjuicios que pueden provocar. Vamos a ver una captura. Nosotros hicimos una captura con ActiveScan, que es un producto online gratuito que tenemos para hacer análisis. Hicimos una captura de 6 horas los equipos que estaban infectados con malware que enviase spam. Gracias. 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 Spam. Los creadores de malware ahora lo que hacen es poner enlaces, enlaces a páginas web. En esas páginas web, el fichero lo cambian cada un cuarto de hora, 20 minutos más o menos. Lo cual dificulta bastante el proceso de protección. ¿Qué hacemos nosotros? Bloqueamos la página web directamente para evitarnos cualquier problema. Aunque no detectemos el fichero, al bloquear el dominio el cliente no puede acceder y está protegido. Suele utilizar normalmente temáticas de contenido sexual. ¿Vale? Te dicen que tienes un vídeo pues viendo Angelina Jolie, Jessica Alba, Megan Fox, etc. Para que el usuario llamar su atención, que acceda a él y en realidad infectarse. Y cada vez más vemos e-mails que hacen referencia a ofertas de trabajo. Posteriormente explicaremos a qué se debe esto. Hay una familia de malware, en concreto que son los Walletags, que son los que envían masivamente correos. Que se han aprovechado de técnicas de ingeniería social para propagarse. Geniería social, pues son, por ejemplo, cuando surgieron navidades utilizaron crismas navideños. Pues felicitaciones. También han utilizado felicitaciones en San Valentín. Han utilizado la campaña de Barack Obama diciendo que, aquí podemos ver, que había renunciado al cargo. La página es la misma, que era oficial. Solo que en el momento en que tú accedes te descargan el fichero que es malware. Han utilizado también la muerte de Michael Jackson. Han utilizado el virus de la gripe parcina. Cualquier noticia que sea de interés nacional o internacional, en el momento que sale a las pocas horas hay algún malware que la aprovecha. Y con el fin ese, de llamar la atención del usuario. Está alguno de los que os he comentado, San Valentín. Hubo otra de la agencia Reuters de publicidad, que en función del país en el que estabas, te mandaban una noticia u otra, indicándote que había habido un accidente. Después también tenemos un software que leía los mensajes de cualquier número de teléfono, cupones descuento, etc. Aquí podemos ver en el gráfico las detecciones que han saltado en calle. Vemos que viene por oleadas. Hace poco, en julio fue la última, con el 4 de julio el día de la independencia de Estados Unidos. Aprovechan a registrar 20 o 30 dominios donde cambian el fichero a cada poco tiempo y se propagan a través de e-mail con el fin de infectar a la mayor cantidad de usuarios posibles. Vía web. ¿Qué problema presenta el spam? Pues que el spam es bastante manual. Quiero decir, yo como usuario me llega en correo, tengo que pinchar en el enlace, tengo que descargarme el malware, tengo que ejecutarlo y tengo que infectarme. Eso no es nada eficaz para los creadores de malware. Entonces, lo que hacen cada vez más es infectar servidores, servidores de páginas buenas con kits de infección. Entonces, en el momento en que yo accedo a ese servidor para hacer cualquier consulta, pues bien eso, ver un vídeo, consultar wiki o lo que sea, en realidad lo que hago es cargar un e-frame que me redirecciona a una página que me descarga un fichero. El fichero que descarga varía dependiendo del sistema operativo que tengo, del navegador con el que accedo, de las vulnerabilidades que tengo, etc. Al final me acaban infectando, pues en este caso con un trueno que roba con reseñas bancarias y en el momento en que yo accedo a la página web de mi banco, introduzco los datos y les acabo enviando a ellos todos los datos al final, con lo cual obtienen el dinero. Un kit de infección que se hizo bastante famoso en el 2007 fue el M-Pack. Hay varios más, como por ejemplo el Zeus. El M-Pack, aquí vemos los datos estadísticos, estuvimos analizándolo durante dos meses y afectó, o sea, vimos más de 41 servidores diferentes con el M-Pack instalado. De hecho, es que ni se molestaban en poner usuario o contraseña al panel de control que vamos a ver ahora. Metieron inframes en más de 360.000 páginas y afectaron a un millón de usuarios, más o menos. Este es el kit que podemos ver al acceder al M-Pack. Es un kit de estadísticas, ¿vale? Te muestra estadísticas en función del sistema operativo con el que accedes, en función del navegador con el que accedes, del país desde el que accedes. Incluso muestra abajo a la derecha podemos ver índices de eficiencia de los ordenadores que han accedido a la página web que tiene el e-frame y los que han conseguido infectar. Esta es una nueva versión. Y la última versión, vemos abajo, bueno, a media altura a la derecha, que pone country blocking, que lo que hacía era, imaginaos que yo estoy aquí, intento infectar páginas web. Claro, a mí no me interesa infectar las de mi país, porque al final, si me localizan pueden venir a buscarme. Pero si infecto las de Rusia y no las de mi país, que me vengan a buscar a mí. Bien, ¿quién está detrás de todo esto? Pues vemos que al principio, estos son los creadores de videos bastante famosos, eran jóvenes adolescentes que tenían inquietudes y que querían demostrar. Sin embargo, hoy en día, vemos bastante cambio, están metidos en mafias de alto nivel. O sea, por ejemplo, Jim Sancheta lo detuvieron el año pasado en Brasil por tráfico de drogas también. O sea, están a volúmenes de niveles de mafia bastante altos. Un caso real, pues Infected Team. Hace bastantes meses, analizando un malware que rodaba contraseñas bancarias, vimos que enviaba los datos a un FTP. Accedimos al FTP y vimos que había logs de los datos que había recopilado de los clientes infectados y vimos que en el primer log aparecía el nombre de Alp Crazy. Buscamos en Google a ver quién era Alp Crazy y vimos que era un ucraniano que pertenecía a Infected Team. Que era un grupo que tenía esta página web en Gancroto y que ofrecen servicios de ataques de denegación de servicios, en la parte izquierda la podemos ver, de envío masivo de spam, etc. Entonces, estuvimos haciendo cálculos con el M-Pack y el Infected Team. El M-Pack ronda los 500 o 1.000 dólares en el mercado ruso underground. Entonces, con una inversión de unos 1.500 dólares, al comprar el M-Pack un downloader que se descargue... El M-Pack es el malware bancario que roba las contraseñas. El M-Pack el kit de infección y el downloader el que se descarga el limbo. Calculamos que en un mes y medio, con una inversión de 1.500 dólares, podrían conseguir entre 21.843.000 dólares. Que no está nada mal. En función de los datos que... Todos los datos que obtienen los venden. O sea, se los venden a terceros. Y en función del país del que obtengan los datos, pues hay unos precios u otros. Vemos que en China, Cote y Japón es mucho más barato obtener cuentas bancarias que en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Vale, al cabo de un par de meses accedimos nuevamente a la página web y vimos... Arriba a la derecha aparece pan de antivirus. Es lo mismo que entendíamos. Entonces, hicimos la traducción y venía a decir que nos agradecía la publicidad que les habíamos generado al denunciarles a la Interpol el caso, para que fueran detrás de ellos. Eso, incluido además el servicio de spam masivo por SMS. ¿Cómo se maneja el dinero? Sencillo. Sencillo. Los clientes infectados, bien sea por acceso web o por spam o como sea, al final lo que hacen es introducen sus datos, lo cual lo recogen en iLogs y se lo envían... Supongamos que los de la izquierda son infected team. Vale, entonces ya los han cogido todas las contraseñas. Supongamos además que los han aprovechado para meternos malware, pues algún falso antivirus o similar. Entonces, los falsos antivirus te simulan un análisis que veremos más adelante. Te dicen que tienes una serie de amenazas que no existen y lo que haces tú es pagar una licencia para poder resolver ese problema. Cuando en realidad no hay amenaza y el falso antivirus es el propio malware. Con lo cual, además de los datos que obtenían y luego vendían, obtenían el dinero de las licencias que se pagaban. Entonces, infected team lo que hacía era contratar a un tercero para que les hiciera un malware bancario, un malware que robase contraseñas de bancos. Después, bien los métodos que he comentado, infectaban a los clientes, con lo cual obtenían todos sus datos y ellos lo que hacían era vendérselo a unos terceros. Con lo cual ellos ya se libraban, conseguían el dinero y se libraban. Ya con ellos no podemos hacer nada. Esos terceros lo que hacían era que buscaban muleros, que es gente que blanquea el dinero. Esto hace referencia al email que he indicado antes de ofertas de trabajo. En estas ofertas de trabajo lo que hacen es que te hacen ingresos de unos 3.000 euros y te quedas tú con el 3 o el 5% y el resto del dinero lo sacas del banco y haces una transferencia a través de Western Junior o algún servicio similar a un número de cuenta, normalmente en otros países. Con lo cual, los usuarios se daban cuenta de que les faltaba el dinero en las cuentas, daban el aviso a la policía, la policía hacía un rastreo del dinero y al final a quien cogía eran los muleros, que eran los que habían blanqueado el dinero. Pero a los otros dos grupos, como están en otros países, no hay... O sea, el tema de la legislación y demás es bastante complicado porque no hay una legislación común, sino que dependiendo de los países, incluso en muchos hay vacíos legales. Clip Software era una empresa... El nivel que han adquirido es de ellas que son empresas que ofrecen servicios que en el momento que yo como cliente compro un troiano para robar contraseñas y las compañías de antivirus me lo detectan, ellos me generan un nuevo que no se detecte, o sea, dan garantías además. Pues Clip Software tenía una página web donde ponía rankings de infección, quién había conseguido más dinero, etc. Al cabo de un tiempo lo pusieron con usuario y contraseña para que no podíamos acceder. ¿Por qué? Pues porque vimos que publicaban fotos porque hacían convenciones. Una convención de una empresa normal, ellos hacían convenciones, esta fue en Vina, en el 2006, las fiestas que se montaban, y en el 2008 hicieron otra en Montenegro, donde no faltaba de nada y además entregaban premios al que había infectado más. Uno de los premios, aparte del Madrid con dinero, era en Toyota. Bien, ¿dónde podemos comprar toda la información que se roba? Sobre todo mercados underground rusos, rusos y de países del este. Aquí vemos un poco los precios que rondan las cuentas de FTP, de ICQ, e incluso los logs de troyanos que roban contraseñas de bancos se venden al peso, o sea, se venden por megas. También podemos obtener pasaportes, datos de Visa, de Mastercard... O sea, está muy profesionalizado todo este tema. Venden a comprar, pues como os he comentado, son foros underground rusos y de países del este. En esta página, la descubrimos, lo único que se entendía era USA Today, y abajo pone un 20%. Entonces, la traducimos y vimos que lo que ponía era que vendían portátiles al 20% de su precio real. ¿Cómo hacían esto? Con todos los datos que habían robado de cuentas bancarias, compraban los ordenadores y luego los vendían a unos terceros por el 20% de su precio real, con el fin de blanquear el dinero. Datos de malware. En el 2008 fue donde pegó el estirón. En 17 años antes, que fue cuando comenzó Panda, hubo menos malware del que se generó en todo el año 2008, que llegamos a los 20 millones. Y para este año hay una previsión de 40 millones. Vamos ya en torno a los 31, 32. Lo que os he comentado antes de los falsos antivirus, que son estos, simulan muchas veces el diseño original de los antivirus legales. Entonces, han aparecido en el último año más de 120 variantes nuevas. Y hemos bloqueado más de 5.000 URLs que hacen referencia a ellos. Vemos aquí que muchos diseños son similares. Lo que hacen es, si accedemos a alguna página web, muchas son como esta, por ejemplo. Mediante GRIPS te simulan un falso análisis con la barra. Te dicen que estás infectado y que tienes que descargarte una solución de antivirus. Tú te descargas cualquiera y te vuelve a hacer un análisis y te indica que debes pagar entre 50 y 80 dólares para poder eliminar la infección. Muchas veces los ficheros a los que hacen referencia que dicen que son malware no existen. Y en otros casos los descargan ellos. Con lo cual el hecho de pagar o no pagar da igual. No sirve nada porque no nos eliminan. De hecho, como es una infección, estamos... Vale, aquí vemos un poco el ranking de los 5 más activos. El antivirus 2009, que es el más destacable, llegó a acertar hasta 10.000 usuarios. ¿Cuál es la problemática de estos falsos antivirus? Que todas las semanas salen 4 o 5 variantes nuevas. Que todos los días salen alrededor de 30 o 40 dominios nuevos que hacen referencia a ellos. Entonces hay que estar siempre muy al tanto para bloquearlos y para mantener protegidos a los clientes. Porque si yo me infecto hoy, igual mañana ya no está activo. Con lo cual no me sirve de nada. Un poco más adelante vamos a ver qué métodos utilizamos. Aquí vemos que el salto cuantitativo que ha dado. El año pasado hubo en torno a los 92.000, 95.000 ficheros detectados como falsos antivirus. En los tres primeros meses de este año ya fueron 111.000. Y en el segundo trimestre 374.000. Vemos una evolución bastante importante porque los creadores de este malware han visto un negocio redondo. De hecho, ves fotos por internet donde te dicen El otro día accedí una página, instalé un antivirus de prueba y me decía que tenía mi equipo infectado y resulta que el antivirus que yo pago me decía que no, que estaba limpio. Entonces, ¿qué he hecho? He instalado el mío y he contratado la licencia de este. Cuando en realidad es un falsos antivirus. ¿Qué hacemos? Principalmente en el 2006 empezamos con la inteligencia colectiva. Obtenemos ficheros de muy diversas fuentes. Obtenemos ficheros de análisis de virus total, de scanners online, de acuerdos con otras compañías que son competencia, cerds, honeypots, que son equipos que no están protegidos y recopilan malware. Entonces, cuando yo no equipo el antivirus detecta algún fichero que no está detectado por el fichero de firmas, pero que cree que es sospechoso por las acciones que realiza, toma alrededor de 200 propiedades de ese fichero y las envía a la nube. O sea, envía a nuestros servidores esas 200 propiedades, entre ellas el MD5, checksums, CRCs, etc. Todas esas propiedades son analizadas en diversos sistemas automatizados, como la emulación, análisis eutísticos, sandboxing... Se mira principalmente qué hace. Qué hace ese fichero, las llamadas que hace, el código que tiene, etc. Todo esto, como os he comentado, automatizado. Sobre todo por el volumen de trabajo que hay. Porque si no, como os he comentado, falta alrededor de 1.900 técnicos que es inviable. Vale, en el momento en que determina si un fichero es goodware o malware, pues si determina que es goodware, le contesta al cliente sin problema. Tarda una media o seis minutos en hacer todo este proceso, porque pasa gran cantidad de sistemas. Si determina que es malware, suponeos que yo estoy aquí en Valencia, el antivirus detecta un fichido sospechoso, lo manda a la nube, la nube se procesa, es malware. A los cinco minutos lo ha detectado y otra persona que tenga el antivirus, me veo igual en Bilbao, en China, en Francia, estará protegido. Porque el antivirus sale una consulta a la nube, verá que ese fichido es malware y lo detectará. Ya saltamos el límite ese que teníamos del fichido de firmas, de que se actualiza una vez cada 24 horas y que no es eficiente. O sea, cada vez más se tinde a este modelo. Vale, utilizamos diversas técnicas de clasificación de ficheros. Muchos ficheros que corresponden al mismo tipo de malware, ahí vemos nombres, pues, Biliadon, Shanda, Cucupass, tienen cadenas específicas. Por ejemplo, los Cucupass es porque adentro tiene la cadena Cucupass, hacen referencia a páginas web con dominios chinos normalmente, los lineajes, lo mismo del web también. Hay personas que se dedican específicamente a analizar el malware, pero analizar el malware a bajo nivel. Ver el código, ver qué hace, ver a dónde se conecta, ver, incluso aunque no lo haga, qué tiene dentro para qué está programado. Y creamos reglas, reglas que luego todos los fichitos que nos llegan pasan por esas reglas y hay un índice muy alto de... digamos de acierto en cuanto a que si salta una regla diciendo que es un banker, es que probablemente sea un banker. Cada vez se van ajustando más y cada vez vamos... Bueno, ya casi falsos positivos, no vamos. Bien, aquí podemos ver el interfaz donde podemos introducir las reglas, si contiene el nombre de la DLL, si contiene cadenas, si el fichero está entre X tamaño y tamaño, si contiene las secciones o si viene empaquetado en UPX o un paquete en concreto. Grabs. Grabs es una herramienta que tenemos que lo que hace... Todos los ficheros hacen llamadas a las APIs de Windows. Pues bien, o crean ficheros o copian ficheros o borran ficheros o hacen una serie de acciones. Grabs lo que hace es una huella, digamos, una imagen del fichero en base a las llamadas que hace. Ahí vemos cinco variantes de la misma familia que tienen un grafo similar. Entonces también es bastante efectivo en cuanto a nada de detección. Una utilidad que está teniendo cada vez más y más importancia es el Identity Protect, que es el bloqueo de URLs. Muchos habréis accedido alguna vez a través de Google a alguna página web y os sale la típica pantalla diciendo que se ha clasificado como malware y que no os deja acceder. Que accedáis bajo vuestra propia responsabilidad. Nosotros tenemos una tecnología que es Identity Protect, que se actualiza en día obviamente alrededor de 7.000 o 8.000 URLs, tanto de phishing como de spam como de malware. Y lo que hacemos es proteger a los clientes. ¿Por qué? Pues porque los que os he comentado antes, los ficheros los cambian cada poco tiempo. Y tú no puedes estar cada 10 minutos pendiente de una página web a ver qué fichero ha puesto, lo ha dejado de poner, qué hace o deja de hacer. Lo que hacemos es bloquear el dominio completo y cuando el cliente intenta acceder, ya como se lo ha bloqueado independientemente de que detectemos el malware o no, va a estar protegido. Y ahora vamos a ver uno de los vídeos que os he puesto antes, de Max. Salió hace tiempo, se comentó que era un fake, no lo sé, pero da igual. Lo que viene a reflejar es el nivel tecnológico que estamos adquiriendo, a dónde vamos, qué hacer de nosotros. Entonces vamos a ver un poco aquí. Bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cada vez el spam es más personalizado, cada vez intentan saber más de nosotros para que caigamos, pues hay que andar un poco de vista, un poco atentos. Y bueno, lo típico de mantener el antivis actualizado, el sistema operativo y demás, pero sobre todo el sentido común, que es lo que nunca os va a fallar. Y bueno, ahora, no sé, si tenéis preguntas, dudas sobre malware activo, redes sociales, lo que queráis, pues me decís. ¿Por qué es tan difícil castigar a las personas que, por ejemplo, tienen estas páginas de Infected Team, etcétera? Normalmente porque están en otros países. De hecho, diariamente se generan gran cantidad de dominios que hacen referencia a todo este tipo de malware. Nosotros tenemos en páginas específicas que ofrecen servicios que en el momento en que se registra un dominio, con una palabra en concreto, por ejemplo, scans, equity, virus, x palabras, que nos envían mails indicándonos el dominio que se ha registrado, de manera que podemos tener más o menos controlados los que se van registrando. De todas maneras, muchas veces generan números y letras aleatorias para los dominios. Hay que andar cada vez más al tanto de todo este tema porque afecta a gran cantidad de usuarios. Siempre lo hacen a través de hostings que están en otros países, donde al final puede reportar la incidencia al hosting, la cerrarán, quitarán la página web, pero todos los clientes que se hayan visto afectados, claro, ya han tenido el problema. Entonces, tú casi nunca verás que se registran los dominios en países europeos, más al norte o en Estados Unidos o en Brasil o por ahí, pero aquí casi nunca suelen utilizar porque la rapidez, de hecho, con la que se cierran las páginas aquí es mucho mayor. En cuanto das aviso al proveedor, cierra la página. En otros países, claro, tienes que ponerte en contacto con ellos, que te respondan, que comprueben que la página de verdad contiene malware, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, retraso, a fin y al cabo. Bueno, nada más. ¿Cómo el chico del vídeo ha enviado el mensaje solo a chicas? No, lo han enviado a todo el mundo. Lo que pasa es que no contestan ellas. Pero lo han enviado a todo el mundo. Bueno, curiosidad, ¿se ha habido algún caso en España en que hayan abierto los dominios? ¿Cuánto tiempo se ha tardado en cancelarlo? ¿Ha habido denuncias? O sea, si alguien en España lo ha hecho... Sí, de hecho, hay un departamento específico en la policía que colabora con nosotros, que se dedica a temas de delitos informáticos. Hay bastantes denuncias de este tipo. Lo que pasa es que cada vez se controla más. Por ejemplo, a la hora de hacer una transacción, tú tienes que meter normalmente la tarjeta de coordenadas, alguna posición, o tienes que meter una clave. Por ejemplo, a ver que cae la caixa, lo que te hacen es que te generan una clave en el momento que solo te vale para esa transacción. Te la envían por mensaje, tú la introduces y aunque te la cojan, aunque te estén capturando, lo guarden en logs y demás, no les sirve para otra vez. Entonces, cada vez se va mejorando eso. ¿Y esa denuncia, acaba un juicio, con pena de cárcel, la gente... El problema de eso es lo que te he comentado. Acaban, al final, a quien cogen es a los muleros, que son los que hacen el blanqueo de dinero. El resto de personas quedan en un segundo plano y no se puede hacer nada contra ellos. Por eso es muy importante que el tema de la legislación frente a estos delitos avance, porque hay un vacío muy importante. Está claro que estáis enfocados a Windows, ¿no? Para el antivirus Panda para Windows. ¿Pero tenéis estadísticas también? ¿Estáis viendo cómo están evolucionando los dos virus y malware en Linux y en Mac? Principalmente nos centramos... O sea, tenemos una versión beta para Linux. Principalmente nos centramos en Windows porque la mayoría de los creadores de malware utilizan esta plataforma. De hecho, no tenemos un... digamos un servicio en un antivirus para móviles, o sea, con lo propiamente no lo podéis descargar. Pero estamos trabajando, por ejemplo, con proveedores como Telefónica, donde en sus servidores analizamos ficheros sospechosos, códigos y hacemos vacunas. Pero eso va en función de la demanda que hay en el mercado. Yo quería saber, con respecto a la iniciativa de Panda, el Panda Cloud Antivirus, pues su evolución y si es el futuro de los antivirus o un poco que... La ventaja... Bueno, ya con el 2009 había inteligencia colectiva. La ventaja del Club Antivirus, aparte, lógicamente, de ser gratuito, es que también la utiliza. Y utiliza un fichero de firmas mínimo, o sea, de un tamaño mínimo que lo que hace es... Contiene el malware más, digamos, más peligroso. O sea, en lo que a virus más activo se refiere. Creo que tiende cada vez más a este modelo. Los servicios al final integrarán toda la inteligencia colectiva porque es la respuesta más rápida que puedes ofrecer. A un cliente. En cinco minutos puedes tener protegido a todos los clientes. Sin necesidad de andar sacando un fichero de firmas, que al final es... Llega al fichero, yo lo analizo, veo si es malware, lo detecto, se incluye un fichero de firmas, pasa un proceso de calidad o certificación, que puede durar cinco o seis horas tranquilamente, luego se sube a la web, los clientes se le bajan, etc. Al final, de hecho, muchas amenazas, porque al final los ficheros de firmas tienen un tamaño determinado. Tú no puedes tener un fichero de firmas de 500 megas en el equipo. Es totalmente inviable. Porque además cuando haces un análisis, radioencipa mucho el equipo. Entonces se tiende cada vez más a usar este modelo porque consume muchos menos recursos, porque es mucho más eficiente, principalmente. Yo he tenido el caso de clientes que se han infectado por rogue y una vez infectados, muchas veces he conseguido eliminarlo completamente y otras veces es totalmente imposible y siempre hay que formatear. Las compañías antivirus no tienen un sistema para poder comprobar la integridad del sistema operativo en sí y poder certificar la integridad del sistema. El problema de cualquier algo en general, de los rogues también, es que ocultan normalmente claves de registro, pues típicas como NoRoon, para que no ibas a ejecutar, Disable, Tax Manager, etc. Estamos desarrollando una herramienta que saldrá en breve, voy a tener la versión beta, que lo que hace es comprueba los valores en el registro, valores típicos, y en el caso de que estén modificados te ofrece la posibilidad de restaurarlos. ¿Por qué no lo hace directamente? Porque cada uno con su ordenador, claro, hace lo que quiere. Igual a mí no me interesa tener la opción de ejecutar, no me interesa tener la opción de anida, pero hay mucho mal ver que te borra, por ejemplo, las entradas de SafeBoot, que es para entrar en un seguro, entonces cargan directamente a la hora de iniciar. Pues esta herramienta lo que va a hacer es poder solventar todos estos aspectos, que si el equipo se queda totalmente inutilizado, tú puedas iniciar, o bien con el CD, o sí, con el CD normalmente, y puedas restaurarlo de tal manera que quede útil. O sea, que puedas ya, pues si ya te dejas alguna entrada de registro, pues la borras tu manualmente y no hay ningún problema. Los falsos antiguos en cuanto a esto me presentan muchos problemas porque son casi todos iguales. O sea, por norma general lo que hacen es un diseño en concreto, que te lo van modificando, pero te meten casi siempre la carpeta de archivos de programa, la carpeta de archivos comunes, el acceso directo en el escritorio, cosas sencillas, o sea, cosas sencillitas, que no cuesta en principio. Pero bueno, que al final lo que hay que asegurarse es que el cliente no se le quede el ordenador sin poder manejarlo, o sea, mantener un poco la integridad del equipo, como tú decías. La detección de este que decías cuando salía el nuevo malware que se enviaba al servidor, ¿cómo se entera el resto de clientes cuando ese mismo fichero les llega? Pues hace una petición al servidor de él. Una gente que tiene un fichero, obtiene en torno a 200, 300 propiedades de ese fichero, en realidad es el M5, que es como el identificativo del fichero, incluso a veces eso, recoge el propio fichero, hace que se ejecute nuestro sistema automatizado, entonces se ve las llamadas que tiene, pues eso, con la herramienta que os he enseñado, grafos, se ven las peticiones HTTP que hace, o FTP, y el sistema va a ser una escala, pondría si es malware o hardware. La escala va ahí entre menos 100, que es seguro que malware, y más 100, que es seguro que woodware. Luego pasa... Perdón. Vale. En el momento en que yo como usuario, o sea, perdón, yo como técnico, puedo decir, este fichero me acaba de llegar y es malware. Lo detecto como malware y lo clasifico para que la inteligencia colectiva también lo haga. Imagínate, tú estás en tu casa, tienes ese mismo fichero, el antiguo sospecha que puede ser peligroso para las acciones que ha hecho, se ha copiado el System32, ha modificado un valor del registro, lo que hace es hacer una consulta a la nube, hace una petición, enviando también las propiedades del fichero que ha obtenido, enviando los CRCs, enviando el M5, y dice, ahí va, esto ya está detectado. Entonces te contesta automáticamente, te dice, ha sido detectado, y lo bloquea. Pero la acción sería de bloquear, en vez de... Lo elimina. Por ejemplo, ponerlo en cuarentena... No, no, lo elimina. Si tú en un fichero, si un técnico analiza un fichero y lo detecta con el malware, en todos los equipos se elimina ese fichero. Salvo una serie de... Bueno, hay algunos ficheros que tienen propiedades... Entonces lo que haría el software es, por cada fichero que detecta sospechoso, estaría todo el rato consultando a internet si ese fichero es, entre comillas, bueno, o es malware. Si no lo tiene en el fichero de firmas y comprueba con los análisis heurísticos que ha realizado acciones sospechosas, los análisis heurísticos también van por ponderación, en base a las acciones que hace si le da una clasificación u otra. Entonces, en el momento en que adquiere un valor, ese fichero, un valor en concreto, se determina que puede ser peligroso, lo que hace es lo bloquea con la cuarentena y nos hace la petición, para que nosotros determinemos si efectivamente es malware o no. Que no es malware, hace que la cuarentena no lo bloquee. Que es malware, hace que el antivirus lo elimine. Has comentado que cuando se detectan dominios que se utilizan para propagar malware se bloquean. ¿Para hay algún sistema para bloquearlo no solo en el antivirus, sino a nivel global, en el registro de la mini en los servidores DNS? Hay varias páginas que ofrecen, sobre todo, host, en los ficheros de Windows, donde está la redirección a páginas web, que cada día van incluyendo todas las URLs que han sido reportadas por los usuarios como malware. Entonces, tú en el momento que tengas ese host, a la hora de ir a acceder a esa página web, lo que haces, te redirecciona local, lo que redirecciona Google, o demás. Pero, en principio, con el servicio Google ofrece un servicio gratuito. O sea, ya lo hacen ellos, el tema de bloqueo de dominios. Y hay alguna empresa más que ofrece algún servicio parecido. Hay software gratuito también que me parece que lo hace sin ningún problema. O sea, eso no... Nosotros casi todo se hace por compartir, me refiero. Hay acuerdos con otras compañías, yo te paso ahí 7.000 URLs que he conseguido de phishing, malware y spam. Ellos me pasan también en otras 7.000. O sea, no os creáis que esto es una carrera por quien es mejor. O sea, que en parte sí es. Pero hay que tener acuerdos porque al final lo que hay que tener es protegido a los clientes. Bien sean de una compañía o de otra. Hola, yo quería preguntar si alguno de los creadores de antivirus y todo eso se dedican también a echaros abajo los antivirus. Es decir, que dejen de funcionar en las máquinas. Hay muchas variantes de malware que son alvekiller. Que lo que hacen es, por ejemplo, los servicios de los antivirus que se cargan, te cambian los valores en el registro para que no se carguen. O te intentan matar, te intentan matar los procesos del antivirus, cosas así. Nosotros tenemos un escudo de ficheros, de procesos y de entradas de registro. En el momento en que cualquier fichero que obviamente no esté indicado por nosotros en unas reglas que se llaman KR, intenten matar el proceso del antivirus no va a poder. De hecho, si tú a mano intentas borrar cualquier fichero del antivirus que está protegido, no te va a dejar. Y hay materiales de registro que también se protegen. Buenas tardes. ¿Las empresas de antivirus como por ejemplo Panda pueden llegar a infestarse? Sí. Todo el mundo es susceptible de infectarse, sí. Y de hecho, es que nosotros tenemos redes de infección. Quiero decir, si tú como cliente me mandas un fichero a mí que sospechas o los que sean, yo tengo que probar si ese fichero es bueno o malo. Entonces, lo pruebo en un equipo que tengo con una red de infección donde puedes realizar las pruebas pertinentes, lo que tenemos obviamente luego restaramos los equipos para que no estén infectados. Podemos controlar todo ese sistema de infección dentro de la red. Va parte de la red local que tenemos, o sea, de la red de trabajo. De hecho, te lo pregunto porque hace la cuestión de cinco o seis meses en tres ordenadores que tengo yo en casa lo infectaste y los tres. Y tardasteis un día en enviar la solución. O sea, no creas que un día es mucho espacio de tiempo. Quiero decir, nos llegan 50.000 muestras diarias. Yo entiendo que tú como cliente es un problema para ti que se te infectan los ordenadores como para todo el mundo. Normalmente se ordena por criticidad del malware, o sea, por las acciones que realiza, si es virus o si es hardware, si es trojan o backdoor y por una serie de parámetros que al final lo que hacen es los técnicos el 0,6% que te he indicado de los 50.000 que no se hacen a través de la inteligencia colectiva van haciendo. Entonces, se hace en estricto orden. Por eso, hay veces que te tardan en contestar cinco minutos y veces que te tardan en un día, sí. ¿Se os puede colar un virus en una actualización? No. El fichero que sacamos de actualización pasa, primero, pasa seis horas o siete de pruebas de calidad donde se prueban tanto en sistemas operativos distintos como con núcleos distintos porque depende de la versión del producto que tengas tienes un núcleo de antivirus distinto. Se prueba con todas las versiones y con todos los sistemas operativos y se comprueba que funcione. Se comprueba, obviamente, que no haya falsos positivos porque pasa también una serie de baterías. Baterías de ficheros tanto de Microsoft como repositorios de fichas de Woodware de Softonic, etc. Para intentar eso, minimizar lo que es en los falsos positivos. Sí, buenas tardes. Quería preguntarte cómo ha habido hoy el tema de los rootkits y de todo lo que ocultan los rootkits porque hace año y pico con el tema que el de los cedes de Sony que también tenía un rootkit y tal, se puso muy de moda pero no se vuelve a hablar y a mí y en mi trabajo es el miedo que me dan los equipos que administro que haya cosas que yo no vea o que el antivirus no vea. Bien, el tema de los rootkits de hecho es una de las amenazas más importantes. ¿Por qué? Porque te falsea el tema de listados de ficheros, te oculta todo lo que tienes en el ordenador y que alguien te debes ocultar. Entradas de registro, procesos, lo que sea. Con el antivirus se hace un análisis perdón, listados a bajo nivel. O sea, no es el típico que tú ves en el administrador de tareas, sino que se hace a bajo nivel para asegurarse lo que tiene. En el momento de inicio del sistema operativo, cuando se dan el antivirus, comprueba lo que se carga al inicio. Si ve que alguno de los ficheros que tiene con las propiedades que tiene es susceptible de ser sospechoso, lo envía para que lo analicemos. O sea, cada vez se está teniendo más cuidado con el tema de los rootkits porque vemos que es un problema bastante importante. Una cosita más respecto a lo que comentabas antes de los muleros o los que se encargan de hacer el banquero, ¿cómo está la legislación en ese respecto? Es decir, si a mi padre le llega un email, le engañan y se pone a hacer transferencias y a quedarse del 5% o del 10%, ¿a mi padre le podrían meter en la cárcel? Sí. Al final, el desconocimiento de la ley no implica el no hacerla, eso es, no cumplirla. ¿Ya? ¿Todo? ¿Nadie más? Vale, bueno, pues esa era toda la presentación, espero que no os haya aburrido mucho y si tenéis cualquier duda pues me decís y le hablamos, ¿vale? Gracias. Hasta las 10 que tenemos la noche de Open Games que nos pondremos a jugar a juegos de código abierto aquí arriba en el escenario. Estáis invitados todos. en el estadio en el NGP en el NGP en el NGP en el NGP o yo la noche en el NGP